La comunidad educativa de la Escuela Sarmiento 365 invita a las promociones Boda de Plata, Oro y Diamante a la cena de Recuerdos y Reencuentro. El motivo es el festejo de dichas promociones y al mismo el festejo del cumpleaños de la escuela. El 13 de septiembre la 365 cumple 145 años. Por tal motivo no solo invitamos las promociones Plata, Oro y Diamante sino que también queremos encontrarnos con todas las promociones que un día pasaron por la escuela. Esperando una linda concurrencia para que juntos recordemos momentos imborrables. Lo esperamos a todos para divertirnos y pasar una maravillosa noche. Esto se va a llevar a cabo el 15 de septiembre a las 21 horas. Bien. El servicio gastronómico va a ser servido por el señor Soria. Ajá, bien. El menú es una tabla de fiambre, salamín, cerdo a la mostaza, marucha, vacío, toda carne de ternera, ensalada de tricolor, pan y grisines, postre helado de la victoria, vino púgile, gaseosa, spray y coca, cerveza, agua mineral, agua saborizada. El valor de la tarjeta es de 450 pesos los mayores, 310 los menores de 12 años y 180 los de 5 años, los menores de 5 años. Bien. Esto se va a llevar en el patio de la escuela. Queremos hacer todo esto junto porque al cumplirse un aniversario más de la escuela queremos hacer el festejo. Lo hicimos a los 25, a los 30, a los 35, hoy a los 45. Y así sucesivamente será 50 y demás. A lo mejor yo ya no esté más, pero en fin. Pero que se siga haciendo, por supuesto. Sí, eso es lo que pido siempre, que no la dejen caer a la Sarmiento porque la hemos mantenido también hasta ahora que esperemos que todos los que vengan después y todas las promociones que han pasado por la escuela, aunque sea una ayudita, no le pedimos dinero ni nada de eso, sino cuando sacamos algún beneficio que colaboren con nosotros. Que colaboren.